SmartCAD les envía un saludo muy caluroso, deseándoles su bienestar personal a los escasos amigos que tiene. Y enseguida vamos a pasar con las monedas que encontró este día. Y esta es la primer moneda del día de hoy, como ustedes pueden ver, un Kennedy Half Dólar, o sea, medio dólar de 1985D. No creemos tampoco que tenga algún error, aunque no hemos auscultado ninguna de nuestras monedas lo suficiente. Son, como dijimos, casi tres mil piecitas que tenemos, pero le damos siempre su tiempo al tiempo. Y este es el respectivo reverso. Seguiremos con la siguiente en un segundito. Y ahora tenemos una moneda de la misma clase, de 1994P. Y vamos rápidamente a pasar la tercera, que no es nada más ni nada menos que una moneda, Kennedy también, de 1998. Bien, esto lo hacemos nada más como un pasatiempo, y para que por medio de esto podamos obviar todos los ajetreos que tenemos durante la semana para ganarnos la vida. Y entramos ahora a la parte de la charla de Facundo de este día. Esperamos les guste, y que siempre tengan un recuerdo para Smart Cap, cuyo fin es nada más llevarles algún entretenimiento. Y les informamos que aquí en Sur Carolina tenemos un ambiente delicioso de 80 grados Fahrenheit. Está muy bueno el tiempo para salir al campo, pero, bueno, con las restricciones existentes, preferimos quedarnos en casa y ocupar el tiempo en algo más. Y ahora, vamos a empezar con la charla de hoy. Y vamos a entrar a una pregunta inocente, así reza el encabezado. ¿Creen ustedes, dijo Facundo a unos amigos sacerdotes, que hayan padres que teniendo algunos ahorros para construir la casa de sus sueños, pero a la vez hijos con grandes enfermedades que necesitan de cuidados urgentes, opten por construirla, dejando a sus hijos morir sin los cuidados y aún la curación que podría darles la medicina? Todos al unísono contestaron rotundamente, ¡no! Facundo les dijo, Y sin embargo los hay, y son miles por todo el mundo. ¿Han visto ustedes todas esas edificaciones del hombre donde abunda el lujo sin escatimar dinero? ¿Fueron construidas por los malos padres? Algunas de estas construcciones se llaman iglesias, les dijo, y continuó. Bueno, hay muchos pobres en la tierra, y para ayudarlos más efectivamente, hubiera sido posible edificarlas más humildes para evitar tanto gasto. Y repachó, Jesús el Cristo, nació en un pesebre, no se les olvidó. ¿Para qué decir que aquel día hace ya bastantes años, Facundo fue excomundado? Y ahora uno de los más escabrosos pensamientos o escritos de Facundo, que dice, Verdades que odian los padres, escuchar. En este artículo, Facundo se refiere a un tema que nadie quiere abortar, por ser muy controversial para la raza humana y su ego, como es la búsqueda del verdadero papel del hombre y la mujer en su rol de perpetuadores de su especie. El asunto se torna bastante peliagudo, dado que los padres, por ignorancia transmitida de sus ancestros recientes o lejanos, se dieron a la tarea de pensar de que ellos, al tener hijos, eran los dadores de la vida de sus hijos. En la definición primaria de la palabra vita, no dándose cuenta que sólo fueron el instrumento para que el Creador hiciera un nuevo cuerpo y fuera éste la envoltura de un espíritu y así pudiera ser manifestado en un plano material para efectos de su propia evolución. Decimos esto porque muchos padres han tomado a los hijos como pertenencia propia, tanto en la carne como en su ser volutivo espiritual, sin acordarse que son seres individuales y con libre albedrío, y que cuando alcanzan su mayoría de edad pueden hacer uso consciente de ese privilegio. Esto ha sucedido con más crudeza en las pasadas generaciones, cuando no habiendo escuelas que enseñaran los rudimentos de la razón a este respecto, creció la ignorancia. Ni las hay hoy, ni las hay hoy, ya que los pedagogos y filósofos o maestros se afanan en enseñar otras cosas y no éstas de que habla Facundo, siendo tan necesaria e impostergable de analizar. Facundo escuchó muchas veces a las madres decir, incluso a la propia, en un regaño que se salió de cauce, yo te di la vida y yo tengo el derecho de quitártela. Suena bastante horrible e increíble, ¿verdad? Pero no fue culpa de ellos, sino de los que les aplicaron esta norma de conducta. Por eso decía Facundo, el avance solo se hará posible cuando los padres se instruyan, mediten, encuentren un poco de más verdad y se las transmitan a sus hijos, cosa imposible por hoy. Nadie quiere dejar ver su chorronovela o su película, etcétera, etcétera, llegando a ser la farándula como el otro que nos mantendrá dormidos por centurias. Está bien, pero des en el tiempo para llevar a su espíritu un bocado espiritual para que salga de la anemia y no muera. En la actualidad no sé, dijo Facundo, cuál es el pensamiento que priven los padres, pero vamos a reeditar aquí parte del artículo que escribieramos hace algún tiempo al respecto de este tema que nos abre a carriar más de una que nos ha de acarriar para ser precisos más de una maldición. Uno, la madre receptora del espermatozo del varón es el aposento donde se nutrirá el ser en ciernes. Dos, son más o menos nueve meses de gestación en los cuales hay dicha y sufrimientos genuinos en la portadora madre que es así bendecida con el privilegio de coadyuvar con el creador de la vida, si es que así quiere llamarles, y su naturaleza física en el desarrollo de un nuevo ser. El nuevo cuerpo ha sido desarrollado será el envoltorio de un nuevo espíritu que ingresará en él en el momento en que la criatura sale del vientre materno, no antes como muchos creen. En ese momento del parto no es la carne en la que llora, sino el espíritu que ingresa a su nuevo cuerpo, demonizando el dolor que significa la vida cruel que le espera dentro del mundo material. Cuatro, el deber de los padres primeramente es proveer los elementos necesarios para la subsistencia del vástago y es ahí donde se santifican ambos, padre, madre, por el sacrificio y a veces desvelo y lágrimas que representa ser tutores, que es el verdadero nombre de los padres, y darles el amor y los cuidados que van requiriendo durante su camino hacia la edad madura. Las enseñanzas más importantes que un padre puede dar a sus hijos son inculcarles el amor hacia su prójimo, hacia la tierra que es nuestro hogar como especie y un amor profundo y verdadero hacia nuestros hermanitos pequeños que son los animales con menos evolución espiritual que nosotros, los humanos. Así como hacerles ver lo trágico de consumir carne, cadáveres, convirtiéndolos en fieras, fieras faltas de calidad humana. Vamos a omitir aquí algunos puntos del artículo en referencia por considerar que si el lector es reacio a leer consideraciones de esta naturaleza, mucho menos lo harán, bueno, lo harán pensar. Y nos saltaremos al punto 12. El 12 dice, los hijos no pertenecen a los padres, cada ser humano se pertenece a sí mismo. El creador del juego de la vida instituyó reglas para todo. es sabio entonces para nosotros obedecer y estudiar sus lineamientos. Si bien es cierto que cada uno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, es también verdad que cada uno nos pertenecemos también a todos por el amor en cuanto al hombre por su vínculo como raza y su condición carnal que en cuanto a espíritu pertenecemos al todo como una gran familia espiritual, cuya casa es el universo y un solo padre tenemos llamado para identificarlo, el padre de los espíritus. A nadie se le puede forzar creer en favor de esto o lo otro, pero al menos es saludable considerar mucho de lo que se ha escrito y hablado por todos los hombres, ya que Jesucristo dijo con razón considerad toda escritura porque escudrillándola encontraréis la verdad y la verdad os hará libres.